¡Suscríbete al canal! 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 que me encanta me gusta muchísimo aquí podemos poner otras dos fotos aquí y aquí y obviamente las que van aquí adentro la parte de atrás el reverso de la segunda página tenemos otra que es así ¿veis? y aquí tiene por si quieren escribir algún recuerdo o algo algún detalle pues tienen los dos sobrecitos para guardarlos y ya la última que es el interior de la contraportada aquí tiene una tarjeta o sea para poner dos fotos aquí para poner tres fotos y aquí está esta que la hacemos así cachis esto va así y bueno esto es todo tenemos como os he dicho capacidad para más es que he abierto esto antes de tiempo capacidad para más de 50 fotos y una presentación muy bonita bueno si os gusta espero que bueno le deis al like que me lo hagáis saber a través de vuestros comentarios y pero siempre bueno es agradable tener comentarios de vuestra parte y bueno animáis así a que uno siga haciendo vídeos no soy de hacer muchos vídeos como veis a lo mejor tan pronto en un periodo hago unos 5, 6, 7 y luego a lo mejor estoy un mes o dos sin hacer vídeos bueno por situaciones personales que no se puede estar grabando siempre bueno luego esto lo arreglamos lo ponemos más mono y bueno tengo pendientes para hacer el vídeo un vídeo de cartonaje y otros dos de home decor espero pues subirlos pronto bueno esto es todo lo que hay entonces con este álbum en 3D gracias espero que os guste chao un besito adiós un besito Gracias por ver el video.